Bienvenidos una vez más a este mi canal de todo en crochet el día de hoy amigas y amigos voy a compartirles otro nuevo vídeo pero no sé si compartirles una bufanda algún adorno o decoración navideña o compartirles alguna banda para el cabello ahí en casita me gustaría me gustaría mucho que me dejaran su opinión el día de hoy pues vine con ahora sí con toda la energía del mundo a preguntarles qué es lo que deciden que el día de hoy les comparta Irene Valdivia hola buenos días amiga gracias por ser mi primer comentario Tere Tlacaltech gracias por acompañarme Adriana Ceballos gracias por estar aquí y bueno amigas quiero agradecerle a mis amigas que van entrando y van dejando su me gusta muchas gracias Ada Ciomara, Zúñiga López buenos días amiga Claudia Castro, Eni Gallegos, Betty Gómez saludos Mónica desde Uruguay gracias por estar aquí María, Edwina, León gracias por acompañarme Leidy Rojas, Ana Rodríguez, Leidy Castillo, Jania Molina, Francisca Sánchez, Marta Díaz, Nancy Acapichún gracias por estar aquí Marisela Trochi gracias Sandra Rolón, hola tocaya María Corchuelo gracias por acompañarme Andrea Millín Zaguer gracias por estar aquí Artes de la Rosa Grabo gracias solo te estaré escuchando nos dice Ada Ciomara muchas gracias Adita hermosa Teresa Rodríguez, Yolanda Castillo Aurora Zamaoya gracias por estar aquí desde Guatemala Elizabeth Martínez Ruiz buenos días Ileana W gracias por estar aquí Rosa Calvo Rojas desde España María Esther Estigarriba Rivia Flores saludos María Esther hermosa Marta Nava gracias por acompañarme Soledad García Soledad Benítez Rosy Rodríguez buenos días María Azun gracias por estar aquí Tere Tlacalchet gracias gracias por acompañarme Dice amo tus trabajos gracias Teresita hermosa I love you gracias Kulsum Sansib gracias por estar aquí Angélica López y bueno amigas y amigos el día de hoy me enlace en esta transmisión en vivo Porque primero quiero darle las gracias a las 36 amigas de 209 amigas que están el día de hoy 36 amigas ya dejaron un me gusta y la segunda cosita que quiero comentarles es ¿Cuáles son los trabajos que les gustaría ver próximamente? Por ejemplo gorros, bufandas, chalecos, cositas para decoración navideña ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver? Déjame tu comentario porque quiero estar viendo cuál es lo que la mayoría en este caso está interesado en que les deja Ropones recuerden que los ropones para el niño Jesús van a estar temporada de ropones de aquí hasta que se acabe febrero Todos los sábados va a haber video de ropones o trajecitos para el niño Jesús Angélica López, buenos días, Andrea Millín Sager desde Valdivia, Chile, gracias por estar aquí Juanita Cuevas, hola, abracitos hermosa, abrazo de oso Buenos días, Emma Peña Sola, buenos días, María Peña Caro Minerva García, Lindalba María de Brasil, gracias por estar aquí Elizabeth Arredondo, gracias por acompañarme desde Monterrey Irene Valdivia, nos manda corazoncitos, gracias Irene Roxana Villivian, gracias por acompañarme de Arequipa, Perú, gracias Yulene Sinjago, gracias por acompañarme Carla Tatiana Loza Vélez, gracias por estar aquí, muchas gracias Bárbara Bosque, bendiciones, gracias desde el puerto de Veracruz Bárbara Bosques, gracias por acompañarme Tere Tlacalchet, gorros navideños, nos dice Ok, vamos a ver, todas las demás están de acuerdo, escriban su comentario Teresita nos dice que gorros navideños Hola, buenos días Melba, buenos días, bendiciones a todos los del chat Nos manda, bendiciones también para ti Melba Hermosa, gracias por tus bendiciones Y por acompañarme en esa transmisión en vivo Ana María Huertas Briseño, desde Perú, me encantan tus trabajos Y sobre todo tu excelente y entendible explicación Ana María, muchas gracias amiga, Dios te bendiga Juanita Cuevas nos dice que un reno Juanita, el renito de la vez pasada, el que les mostré de la carita como esfera ¿Ya lo tejiste? O el reno que les tejí, recuerdan que les tejí un reno grandote Ok, déjame tu comentario Juanita si ya lo tejiste Si no, igual y te paso el enlace, ¿te parece? Virginia R. Macías, buenos días desde River, ok, desde California Porque el otro no lo supe pronunciar Virginia, gracias hermosa por tu compañía Teresa Rodríguez dice que gorros Joana Constantinou, Tino, nos dice Ok, Lovefront, gracias, gracias Ciprus, gracias amiga Esther Saldaña, buenos días, saludos a todas y a todos Gracias Esthercita hermosa Aurora Samoya, gracias por estar aquí Dice que ropones Ojo, todos escriban ¿Qué es lo que más les interesa que les comparta? Por ejemplo, Aurora nos dice que ropones Gorros navideños Gorros Ana María Huertas Briseño dice Un suéter de verano Ok, un suéter de verano Melba Ok, le manda saludos a Juanita Cuevas Irene Valdivia dice Copos de nieve Chalecos para dama Nos dice Elizabeth Martínez Ruiz Chalequitos para dama María de la Paz Almeida Arbizú Desde el Estado de México Saludos hermosa, gracias por estar aquí Rosario Flores de Santa Cruz, Bolivia Buenos días, saludos, me gustaría ver Chalecos, soy Rosario Flores, gracias Rosy Flores Chalecos, Rosy nos pide Ok Melba, ok Le escribe a Irene Minerva García Me gustaría gorros de Navidad también Ay, ok Amigas Van ganando los gorros de Navidad Si alguien gusta hacer otra cosita Me gustaría que me dejaran su comentario Porque ahorita van ganando los gorros de Navidad Y recuerden amigas y amigos Y recuerden que tengo muchos gorros Solamente escriban Buenos Días Crochet Y se van Y ahí están muchísimos gorros en todas las tallas Con instrucciones para todas las tallas Pero voy a estar subiendo más Porque nos dicen gorros de Navidad Mayola Doris Estemens Estamens Gracias, buenos días Bella Dama, un abrazo fuerte Saludos cordiales Mayola Doris Gracias por estar aquí Hermosa, bendiciones Te mando un fuerte abrazo con cariño Luz María Pérez Buenos días Gracias, ella dice que chalecos Irene, bendiciones a Melba Nonura Y Janet Giovanna Polanco Saludos desde Perú Janet Giovanna Polanco Gracias por estar aquí Andrea Millín Zager Me encanta un cardigan o chalecos Hace tiempo que no hacemos cardigan ¿Verdad amiga? Bárbara Bosques Gracias maestra Saludos Bárbara Bosques Gracias a ti hermosa Por acompañarme el día de hoy Gracias a todas las amigas Que dejan un me gusta Muchas gracias A todas mis amigas Como Adita Que son miembros del canal Gracias amigas Hermosas Muchas gracias Y ahorita les voy a hacer una pregunta A mis amigas Que están el día de hoy Me gustaría saber ¿Quién sabe Que tengo más de 2.900 videos En este canal? Déjenme su comentario Yo desde hace tiempo Hace 8 años Que tengo el canal Y todos los días He tratado de subirles Un video nuevo Me he esforzado Por tenerles Un video cada día Con mucho amor Y con mucho cariño Pero les agradezco A todas mis amigas Que me acompañan Que me apoyan Que me dejan su me gusta Y escríbanme ¿Quién sí sabía Que existen más De 2.900 videos Para compartir con todos ustedes? Pues dice Hazme el favor De mandarme El link del reno Nos dice Aurora Samoya Ok Dejo el link del reno Al final del video Rosy dice Una puntada Se ve genial Muchas gracias Quina González Bufandas y gorros Mayodoris Stem Dice gorros Para niños de 5 años Por fan Violet Saludos desde Chile Esther Saldaña Yo Yo Dice Esther Saldaña Yo sí Ayer escuché Ay Gracias Esthercita Verónica Montoya Campos Hola Buenos días Maestra Dios la bendiga Que siga enseñándonos Siempre Gracias Amiga hermosa Y aquí veo A Melba Dice Yo casi desde que empezó Te sigo Sí Melba Es una de nuestras amigas Que ya me acompaña Desde hace muchos años Gracias Melba Hermosa Te mando un beso Y un abrazo Con cariño Ada Xiomara Zúñiga López Sí Me di cuenta La admiro Gracias Adita hermosa Ada Es una de nuestras Nuestros miembros Del canal Te agradezco Con el corazón Hermosa Dios te multiplique Al mil por ciento Gracias por tu apoyo Elizabeth Ruiz Dice Yo también Quiero el reno Porfa Claro que sí Amigas Dice Sí Guau Y mucho Se ha elaborado Dice Ada Gracias Ada Gracias con el corazón A todas mis amigas Y dice Julia Aguilar Nos dice Que chaleco Ok Ella quiere chaleco Entonces amigas Amigos Voy a estarles Compartiendo Han pedido Bufandas Chalecos Gracias Adita hermosa Amén Amén Dice Adita Gracias Así es Así será Andrea Son cosas Son cosas Por lo regular Son cosas De enfermedad A lo mejor Los que Los que He faltado Al uno U otro día Pero me da muchísimo gusto Tener ya Dos mil novecientos videos Y estoy muy emocionada Quiero completar Tres mil videos Para ustedes Que les parece Amiga Gracias Gracias Ana Lucrecia Peña Escobedo Desde Colombia Gracias por estar aquí Virginia R. Macías Sabía que tenía muchos No tantos Felicidades Quizás pueda tejer Un gorrito De Santa De Santa Claus Claro que sí Hermosa Juanita es maestra Yo te sigo Día Desde el día uno Te quiero muchísimo Gracias Juanita Cuevas Yo también te quiero Hermosa Muchas gracias Por tu apoyo Por tu compañía Por tus comentarios A todas mis amiguitas Que siempre me escriben Gracias amigas Rosario Gardea Buenos días Hermosos Tus trabajos Saludos Saludos Rosy hermosa Rosy Gracias por estar aquí Y desde Mexicali Nos escribe Nuestra amiga Rosa Gastelum Gracias Rosa Gastelum Por acompañarme Desde Mexicali Te mando un fuerte abrazo Con mucho cariño Verónica Verónica Montoya Campos Maestra Yo quiero hacer un mameluco Para niños De ocho meses Para una niña Una niña De ocho meses Ok Vamos a Anotarlo Un mameluco Espero pronto 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 Estarlo tejiendo Te parece hermosa Y Maritza Alvarado Me gustaría Pies descalzos Y zapatillas Para bebé Amigas Se perdieron De las zapatillas Que les mostré Hoy amigas No las tengo aquí A la mano Desafortunadamente Pero les mostré Un video Excelente Para adultos Para niños De tres meses Para adultos Para de tres a seis meses Y recién nacidos Y les tejí Para damas Se los voy a pasar Les parece Ni me acordaba De esos amigas A ver Voy a ver Si lo tengo aquí A la mano El de las damas Creo que por aquí Lo tenía Ay si lo tengo Pero saben una cosa No tengo A ver Si creo que si Tengo el piecito A ver Ahorita se los voy a mostrar Hermosas Van a ver Que bonito quedó Y no se los he pasado Luego Porque no se los he pasado Amigas Tengo Ya algunos Casi por terminar Pero aún no los he terminado A ver Ahí está Tengo este Que vean Que bonito quedó Si Está bien 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 bonito Y se los voy a estar pasando Les parece Ya ni me acordaba De este Amigas Yo lo tejí Para mí Pero como mi mamá Se va a ir a Estados Unidos Yo creo que se lo voy a mandar A mi hermana Susana Porque yo sé Que a ella Le gustan mucho Y como allá Se utiliza mucho Entonces se los voy a mandar Si Está tejido a crochet Está tejido Todo a crochet Espero que les guste Se los voy a pasar Dice Dice Luna hermosa Seul Yo te sigo Desde el 2016 Si amiga Gracias Lunita Desde el Desde el minuto cero Luego Luego Lunita Empezó a seguirme Muchas gracias Luna Gracias Gracias Marta Dice Chaleco Para el frío Ok Ana Lucrecia Peña Escobedo Nos dice Nos dice Que le encantan Los amigurumis Y ok Voy a dejar Para Maritza Voy a dejar Los enlaces Al final De la transmisión Aquí abajo De los pies descalzos ¿Les parece? Para bebé Y también para hombre Porque tejí para hombre Y les dije Cómo tejerlo En todas las tallas Ok Bueno Ok A ver Vamos a ver Anita Para el frío Nancy Martita Nancy Dice Hoy recién Me integré Desde Chile Nancy Acapichún Gracias Por acompañarme Hermosa Bienvenida Dios te bendiga Gracias 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 Por estar aquí Estás en mi canal De Todo en Crochet Yo soy Mari Rolón Y me encanta Que estés aquí Acompañándome Espero que te quedes Mucho pero mucho Tiempo Con nosotros Y al igual Que Melba Que Lunita Que Irene Y muchas muchas Amigas más Y dice Ok Maritza Alvarado De Barquisimento Venezuela Gracias Gracias hermosa Por acompañarme Te mando un fuerte Abrazo con cariño Mayola Mayola Doris Dice Espero que ya estés Mejor Mi querida Amiga Bendiciones Bendiciones Maya Doris Ya amigas Les había comentado Que tuve una Pérdida De una persona Súper querida Para mí Fue Un tío De oro Amigas De esos tíos Así súper Cariñosos Que tienen mucho Respeto Hacia los niños Y que son Pues son tíos Ejemplares Vaya Recuerdo que Muy lindo Nos acercaba Cuando íbamos a Comernos Prefería que comiéramos Primero nosotros Y luego nos paseaba En el caballo Y luego nos llevaba Allá donde Trabajaba En un Como en un Laguito Algo así Ahí nos bañábamos Y ahí comíamos Taquitos de frijoles Bien rico Dios lo tiene Ya en su Santa gloria Gracias Amiga hermosa Gracias Rosa Gastelun Dice Maestra Yo quiero Ropa para Perrito Chihuahua Porfis Ok Voy a checar Medidas De Perrito Chihuahua Porque No tengo Las medidas Hermosa O pásame Las medidas Para más o menos Tener una idea Amiga ¿Sí? Eni Gallegos Qué lindo el material Gracias Eni Ahí lo tenía Ya tiene mucho tiempo Aquí conmigo Este material Amigas Y no le había sacado Provecho Así es que dije Bueno Hoy voy a hacer algo Y ustedes van a descubrir Más adelante Que les estoy tejiendo Ok Va a ser una sorpresa Juanita Dice Maestra Eres única Mucho carisma Te mando una lluvia De bendiciones De estrella Dice ¿Para qué? Que siempre Te ilumine En tus lindos Proyectos Gracias por enseñar Tanta maravilla Mi abracito De oso Gracias Juanita hermosa Gracias 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 Bendiciones También para ti Los tuyos Hermosa Te mando un fuerte abrazo Con cariño Ana Lucrecia Peña Escobedo Profe Que está tejiendo Es una sorpresa Amigas ¿Les gustaría Una sorpresa? Ok Pues esta va a ser Una linda sorpresa ¿Les parece? Así es que Espérenla muy pronto Dice Irene Muy bonitos Mirta González Hola desde Argentina Mirta González Te mando un beso Hermosa Verónica Montoya Campos Gracias a Dios La bendiga maestra Y a toda su familia La estoy viendo Como teje Gracias Gracias hermosa Muchas pero muchas Gracias Esta es Alaña Dice hola Mari Te sigo desde el 2019 Cuando estaba la pandemia Gracias Esthercita hermosa Si en la pandemia Muchas amigas Empezaron a seguirme Pero también Muchas aprendieron A tejer ¿Verdad? Y muchas cositas Pues estábamos Ahí encerrados Amigas No teníamos Otra cosa que hacer Pero yo estoy Súper encantada De tenerte Aquí Esthercita hermosa Te doy las gracias De corazón Por todo el apoyo Que me das Gracias a todas Las amigas Que siempre me apoyan Son bien lindas Conmigo amigas Van a ver Dios Dios les va a recompensar Todo el cariño Que me tienen Ustedes a mí Porque yo sé Que ustedes Me tienen mucho cariño A mí Y yo a ustedes Amigas ¿Sí? Gracias Gracias por todo Su apoyo Por todo su amor Incondicional Gracias por Siempre estar Acompañándome Por dejarme Sus me gusta Por dejarme Sus comentarios Por eso es que Siempre yo Les trato De tejer Todo lo que Ustedes me piden Voy ahí Acomodando Mis tiempos Para darles Ahora sí Que complacencia A todas mis amigas Gracias Hermosas Pepe Pepe Robles Dice Me puede enseñar A hacer una Una manga Hacer una manga L Una manga L Ok En este caso Hermosa sería Bueno No sé si Si lo que Lo que me pides Es hacer Como la blusa Y Bueno No lo sé Pero yo la Empezaría así Y de aquí Empezaría a aumentar Y cerrar No sé si así es Más o menos Como Como la quieres Déjame tu comentario Mari Carmen García Buenos días Me gusta Suéter para nietecita De tres años Ok Dejamos enlace De suéter Ok Les parece Aurelia Morillón Dice Cárdigan y gorritos Para bebé Claro que sí Amigas Todo lo voy a dejar Enlaces que ya tenga Dejo aquí abajo Y dejo nuevos Próximamente Maritza Alvarado Dice Me conecté Tarde Disculpa ¿Qué estás tejiendo? Una sorpresa Maritza hermosa Candy buenos días Gracias por estar aquí Hermosa Eni Gallegos Yo también Hoy me integré Gracias Eni Gallegos Bienvenida Al canal A este Gran grupo Amigas Ayúdenme a darle La bienvenida A los nuevos El día de hoy La bienvenida Cariñosa De todo El grupo De todo en crochet Judith Talión Buenos días Dios te bendiga siempre Gracias por compartir Este tutorial Me encanta Saludos Desde Chimalte A ver No sé si leí bien Chimaltenango Espero haberlo dicho bien Ruth Taleón Gracias 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 Desde Chimaltenango Guatemala Gracias por estar aquí Hermosa Bendiciones Bienvenidos 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 A todos los nuevos Se les agradece el apoyo No dejen dejar su like Gracias Gracias así A todos los nuevos Y gracias a Melba Socorro Estrada Saludos y bendiciones Si se puede Zapatitos de bebé Gracias Claro que sí Próximamente Zapatitos de bebé Anotado Aurelia Morillón Dice Yo te sigo Desde el 2022 Gracias Aurelia Aurelia Perdón Aurelia Morillón Gracias Hermosa Pepe Robles Dice Mi sentido Pésame Gracias Pepe Robles Gracias Gracias Y Rosario Eugenia Espinosa Morán Dice Hola buenos días Maestra Yo también La escucho Ok La escucho Y Y en Chancitas Te veo Pero también Gorros Y chalecos Nos dice Rosario Eugenia Espinosa Morán Claro que sí Van ganando Los gorros Y los chalequitos Verdad Amigas y amigos María Del Carmen García Mi más sentido Pésame Mucha fuerza Gracias Mari Carmen García Gracias Hermosa Irene Valdivia Mi más sentido Pésame Gracias Amigas Muchas gracias Amiguitas Pepe Robles Enseñar la manga Gracias Pepe Robles Claro que sí Hermosa La vamos a investigar Para saber si es la que La que te estoy comentando Y Lo hacemos Va Mari Cuanto lo siento Dios tenga En su santa gloria Gracias amiga Muchas gracias Rosy Rodríguez Irma Salvador Hernández Dice Hola Aquí desayunando Saludos y bendiciones Desde Cancún México Qué rico Irma Salvador Hernández Tu bello Cancún Hermosa Te mando un fuerte abrazo Con mucho cariño Sonia Holguín Sonia Gracias por estar aquí Hermosa Que tengas un bonito día Lleno de bendiciones Mirta González Millones de bendiciones Me encanta lo que teje Mirta hermosa Gracias amiga Francisco Javier Que es Mari De Marbella España Gracias por estar aquí Gracias Mari hermosa Por tu compañía Sí Mari Que te queremos mucho Nos dice Luna Gracias amigas De verdad que son Igualmente correspondidas Yo también las quiero Las aprecio con el corazón Porque gracias a cada uno De ustedes Esto me hace feliz Compartir Mis tejidos Mis trabajos Me hace inmensamente feliz Yo nací ahora Así que para tejer Y esto me encanta Me fascina Pero sobre todo Me fascina Contar con su apoyo Y compartírselos Para que más amigas Aprendan a tejer cositas Y también me da muchísimo gusto A las amigas Que a veces me escriben Y me dicen Que tejen mis cosas Las cosas que les comparto Y las venden Y obtienen ingresos Para su hogar Me da muchísimo gusto Amigas Gracias 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 Por sus lindos comentarios Y dice Yo llegué En pandemia Justo cuando comenzó Y me fue De mucha ayuda Nos dice Ada Ciomara Zúñiga López Ay Adita hermosa Muchas gracias Gracias Aita Por compartir Ana Lucrecia Peña Escobedo Muy bonito El tejido a crochet Gracias Anita Lucrecia Dice Mari Tú sabes El cariño Que te tenemos En especial Yo Ya que te considero Mi familia Dios te bendiga Gracias Melvita hermosa Gracias Gracias Yo también hermosa Para mí son como mi familia De hecho son mi familia Hay familia que son de sangre Y hay familia que es de corazón Ustedes son mi familia de corazón Hermosas Muchas gracias por siempre apoyarme Y estar conmigo Gracias Manuela Caldera Quesada Buenos días Bendiciones hermosa Buenos días Gracias por estar aquí Gracias a todas ustedes Buenos días Crocheteras de Mari Rolón Bienvenidas Nos da la bienvenida Irene Valdivia Sí Gracias amigas Denle la bienvenida A todas Las nuevas Crocheteras Del canal Bienvenidas a todas Amigas y amigos A ver Aquí le ando poniendo Un puntito de más O me ando comiendo Un punto ¿Verdad? Aquí vamos a Miren A veces hay que tener cuidado Con este tipo de puntos Que luego se nos van perdiendo Y decimos Ah caray Creo que falta uno Ok Vamos a continuar Mandando saluditos A todas nuestras hermosas amigas Que nos acompañan El día de hoy Como Marta Tías Maestra Yo también desde el 2019 La sigo Me gusta todo lo que hace Es muy agradable Para enseñar Y tejer Una paciencia Para enseñarnos Maestra Que Dios la bendiga Bendiciones Marta Díaz Gracias Gracias Yo recibo Todas sus bendiciones Con todo mi corazón Gracias Y también le pido A mi Padre Celestial Que también a ustedes Las bendiga Gracias por ese cariño Gracias por sus bendiciones Gracias por sus buenas vibras Muchas gracias Hermosas También Esther Saldaña Les da la bienvenida A todas las amiguitas Que son nuevas Luz Rodríguez Hola Gracias por estar aquí Judita León Dice Muchas gracias Y muchas bendiciones Para usted Gracias Judita hermosa Juanita Cuevas Maestra Una consulta Terminaste El curso De inglés Amiga No lo terminé Me quedé En el quinto Módulo Cuarto No recuerdo Si era cuarto Quinto Módulo Que ya no lo No lo Terminé Porque saben Una cosa Me estaba atrasando Mucho Yo ya estaba Muy estresada Porque Como yo tengo El compromiso De subirles Un video Todos los días Porque me gusta Mucho tejer Entonces Yo ya no estaba En este caso Cumpliendo Con este reto Y me estaba Atrasando Mucho Y yo me sentía Muy estresada Si me sentía Muy estresada Porque Yo tengo Este compromiso Con todos Mis Suscriptores De que yo ya les había Comentado Que iba a subirles Un video Todos los días Entonces Para mí Es sumamente Importante El estar aquí Todos los días Con ustedes Si Estar aquí Compartiendo Entonces Para En este caso Para Pues de alguna manera Agradecerles A todos ustedes Por su cariño Por su apoyo Por su entrega Por su tiempo Yo no quiero En este caso Pues estar Lejos de ustedes Amigas Si Entonces Dije Voy a dejar Un poquito Las clases De inglés Solo un poquito Si Solo un poquito Y después Las voy a retomar Mientras Pues ir Practicando Pero adivina Que amiga No he practicado No he practicado Pero claro Que voy a retomarlas Un poquito Más adelante Gracias Hermosa Gracias Por En este caso Por preguntar Sarita Marmol Dice Hola Feliz día Aprender con tus Tutoriales Sarita Desde Argentina Gracias Gracias Amiga Y dice Una seguidora Desde Costa Rica María Morera Gracias Gracias por estar aquí Querido tío Gracias Y chalecos Fueron lo que pidieron La mayoría De nuestras amigas No pidieron Decoraciones navideñas Un poquito Nada más Digna Dignarribas Buenos días Gracias Por compartir Sus experiencias Digna Gracias a ti Hermosa Por escucharme María Tezamani Dice Hola Mari De Francia Gracias Por estar aquí Mari Tezamani Desde Francia Y Luna Sean bienvenidas A todas Y cada una Gracias Y gracias Amigas Por darle Las bienvenidas La bienvenida A nuestros Nuevos Suscriptores Del canal Virginia R. Macías Practicando Y terminando Gracias Gracias Amiga Virginia Dice A ver Si Salúdeme En inglés Dice Practique Practique A la Practique A la Perfección Si La práctica Es el maestro Amiga Muchas Gracias Virginia R. Macías Dice Tienes Que retomar El curso Es muy Importante El inglés Si Amigas Yo lo sé Yo sé Que es muy Importante Pero ya Me traían De la oreja Amiga Saben Como me sentía En el curso De inglés Me sentía Como la chica Que va De la mano Cuando van Cuando son Las fiestas Las bodas Aquí en México Hay una canción Muy típica Que es como A la víbora De la mar Algo así Cuando van A aventar El ramo Bueno Pues Yo me sentía En el curso Como que Soy la chica La última chica De la fila La que va Así que Corre Que corre Cae Que cae Esa era Yo En el curso De inglés Amigas Entonces Bueno Por eso Lo dejé Un poquito Pero Imagínense Nada más Yo ahí En la En la Última En la Última Pues sí La última Chica De la fila De esa De esa Tradición Mexicana ¿Verdad Amigas Y amigos Así estaba Yo ya En el curso De inglés Pero sí Vamos a retomarlo Más adelante Marisa Alvarado Gracias Es primera vez Que te veo Marisa Bienvenida Hermosa Gracias por Acompañarme En esta Transmisión En vivo Te invito A suscribirte Amiga Suscríbete Al canal Para que veas Que pues Mis videos Próximamente Tengo más De 2.900 Videos Para ti Candy Dice Es un agasajo Tenerla todos los días Aquí maestra Si aprendemos más Gracias Candy Aguilar Gracias Gracias Hermosa Por tu lindo Comentario Ileana W Quisiera saber Que estás tejiendo No sé si ya dijiste No amigas Es una sorpresa Imagínense Qué va a ser A ver Ustedes ahí en casita Adivinen qué va a ser Ok Se los dejo de tarea Marisa Alvarado Me dice Ok Por lo que estoy viendo Es una diadema Me gustaría Qué tipo de hilo Estás usando Estoy usando este Amiguitas En este caso No recuerdo No tiene etiqueta Ojo No tiene etiqueta Pero no recuerdo Si lo compré Por internet O algo así Ya tiene mucho tiempo Conmigo O tal vez En la tienda De Santa Teresita Tal vez Donde compro O no sé Si Sin algún otro lugar Pero yo lo tenía Desde hace Ay amigas Yo no sé si Dos años Ya estaba aquí Conmigo Creo que les tejí Algo con este hilo Y esto me sobró Pero Debería Lo voy a tratar De buscar Por internet Y si encuentro El nombre Del material Se los dejo Se los dejo En la descripción Más adelante ¿Les parece? Y dice Ok Marta Díaz Maestra Mi lindo Pésame Dios te dé fuerza Y sabiduría Muchas gracias Hermosa Gracias Gracias Así es Y así será Hermosa Carmita Esquivel Desde el Estado De México Ciudad de México Gracias por estar Aquí Hermosa Gracias por Acompañarme En esta transmisión En vivo Patricia Coibra Castro Buenos días Profe Que hermoso Color Y punto De este proyecto Bendiciones Gracias Pati Hermosa Muchas gracias Por estar aquí Esther Morrison Buenos días Desde Nuevo México Nos escribe Esthercita Gracias amiga Gracias por estar aquí Quien ya desayunó Amigas Platíquenme Que desayunaron Ya están Desayunando Platíquenme Susana Y nostrosa Canela Canela Amigas Una canelita Un vaso De canela Ahorita A lo mejor Con un pan Tostado Con mermelada Dice Lo que sea Que está tejiendo Está precioso Como todo lo que hace Nos dice Candy Aguilar Muchas gracias Candy Hermosa María Y amiga Amiga Miren Melba Nos dice Que en Perú Lo pueden encontrar En la marca Mónaco Ok Ok Yo no sé Si lo compré En crochet de estoro Donde lo compré Amigas Pero voy a Voy a checarlo De todos modos Para México A ver Cómo Cómo lo conseguí Tiene que estar En algún lugar Y Ok Ya vi Dónde está Mi Mi bufanda Amigas Ya vi Mi bufanda Que ya les terminé Aquí se las muestro Ok A ver Rosita Polo Buenos días Andrea Millín Zaguer Buenos días Hoy estuve Regalando Lona Con mi esposo Me trajo desayuno A la camita Cafecito Uy amiga Cafecito Con mermelada Con panecito Pan tostado Y mermelada Guau Guau Amiga Que consentida Te tienen Hermosa Muchas felicidades Y felicidades A tu esposo Amiga Que bueno Que te consienten Así debe de ser Amigas Si así como uno Los consiente A ellos Hay que consentir También a las chicas Verdad Amigas Y amigos Miren Esta va a ser La próxima bufanda Que les voy a compartir A mí me gusta mucho El punto Que tiene Si la bufanda No es muy gruesa Pero ustedes pueden Hacerle más Más vueltitas Que bueno Andrea Millín Saludos Y saludos También para tu esposo Que te consiente Hermosa Gracias Chicos Ahí en casita Consientan a las mujeres Quien me está Escuchando Hoy es día De consentir A la mujer Ahí en casita Así es que Consientan Rosita Polo Desde Perú Gracias por estar aquí Cristi Carranza Buenos días Hermosa Dice yo Desayunando Panques Y antes Terminaba Uno de los detalles De un bolso Y mini cartera Ay ok Para niña Ya estoy De nuevo Con el tejido Nos dice Candy Aguilar Perfecto Candy ¿Qué les parece Esta bufandita Amigas Betty Valvet Gracias por estar aquí Bufanda de caballeros Llevan barbas O no Gracias Amiga Miren amigas Las bufandas De caballero Pueden o no Llevar barbitas Si Estos son opcionales Y es de gustos Aquí en este caso Las bufandas De caballero Yo por lo regular No les pongo La barbita Si Porque la mayoría No lo pide así La mayoría De los De los jóvenes Ahorita O de los señores Ya no la pide Con barbitas Por eso Yo trato De que la La bufanda De caballero No vaya con barbitas Pero también Se le puede colocar Ok Ahí se los dejo A su criterio La mayoría No me lo pide Con barbitas Les voy a decir Por qué Porque muchos Muchos jóvenes Ahorita andan en moto Entonces con barbita Puede ser un poquito Peligroso Va Entonces por eso Tratamos de dejarlas Sin barbitas Pero ahí en casita Les recuerdo Ustedes lo deciden Y Cristi Carranza Desde Guadalajara Cristi Carranza Tapatía hermosa Gracias por estar aquí Ay Lupita Saldaña Ya anda aquí Mi mami Buenos días Mami Que andas haciendo Ya viene de regreso Mami O no Mami Gracias por acompañarme Y Melba Dice Esta Saldaña Dice Wow Está preciosa Como todo lo que haces Pues se las voy a compartir Amiguitas Yo creo que se las voy a compartir En buenos días Crochet ¿Les parece? Déjenme su comentario Quien ya conoce Buenos días Crochet Y quien no lo conoce Amigas que están esperando Ya suscribanse Hermosas Esther Dice Ok Melba Dice Mari Por el grupo Te mandé una foto Del ropón del niño Dios Ok Checo hermosa Gracias Melvita Para compartirlo Aquí en la comunidad Vamos a ver Que nos tejió Melvita ¿Cuál ropón hizo? Andrea Mijins Mijins Sanger Sackner Dice Que muchas gracias Está a mi lado Viendo la transmisión Ay Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que te consintieron Gracias Gracias a usted Caballero Por atender a su dama Como Dios manda Muchas gracias Dios me lo bendiga Siempre Gracias Gracias Dice Qué rico Muy consentida Sí Adita Muy consentida Andrea Y Melba Nunura Muy bella La bufanda Rosy Rodríguez Nosotros almozamos Tortillas de harina Con frijolitos Con chorizo Ay Qué rico Amigas Qué rico Marta Díaz Maestra Está muy bonito Para hacerle Uno A mi esposo Y a mi hijo Pues va a estar Ya disponible Amigas Váyanse A buenos días Sale Se las comparto Se las comparto Más o menos En la tarde Noche ¿Les parece? Para que estén bien listas De todos modos Les dejo el enlace En el video de hoy Maritza Alvarado Dice Estoy almorzando Amiga Ay Provechito A todas las amigas Que te están desayunando En este momento Provechito Para todas Y para todos Betty Valvet Gracias Amiga Dios te bendiga Estoy terminando Una para mi hijo Ay Qué bueno Betty Qué bueno Dice mi mami Que ya de regreso Cuídate mucho Mami Te esperamos acá Recuerda que tenemos Muchas cosas Todavía que hacer Mi mami Que ya se va De viaje Y tenemos todavía Muchas cositas Que preparar Para Para las Las hermanitas De allá De aquel lado Ya andamos Ahí a la Corre Y corre Mi mami Y yo Ok Bueno Connie Mamanche Dice Gracias Me gustó Mucho Es hermoso Gracias Connie Juanita Muñoz Dice Saludos Y bendiciones Todo trabajo No lo conozco Desde Chile Puerto Montt Juanita Muñoz Hola Bendiciones Hermosa Bueno Pues lo voy a pasar Más tarde Les parece A mí me gustó Bastante Se los voy a pasar Más tarde Recuerden Buenos días Buenos días Crochet Ahí vayan Y suscríbanse Amigas Marita León Buenos días Amiga Bendiciones Virginia R Macías Buenos días Linda Tu mami Preciosa Bendiciones Saludos Desde Miami Gracias Amiguita Gracias Juanita Marita León Tanto tiempo ¿Cómo estás Amiguita? Bendiciones Irma Salvador Hernández Maestra Mari Yo quiero que haga un video de top de mariposa Pues aquí hace mucho calor Para presumir Amiga ¿A poco te perdiste del top? Ya lo tengo Se los pasé Bueno Les pasé uno hace No sé si hace uno o dos años Pero te dejo el enlace de top de mariposa Espero que no se me olvide Aquí al final de la transmisión Dejarte el top de mariposa Ok hermosa Ya lo tengo Pero igual Si quieres otro Ya lo viste Si quieres otro Pues hacemos otro diferente ¿Te parece? Bueno Juanita Cuevas Dice Marita León Tanto tiempo Gracias mi amor Mari Luz Que can Disculpa ¿De dónde eres? Mexicana Marta Luz Que can Mexicana Amiga Juanita Cuevas Maestra Tejidos Blusas Y las Bendí Nos dice Juanita Ay amiga Qué bueno Qué bueno Bendiciones Juanita Sigue tejiendo más Espero que Dios te bendiga Y te dé muchas 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 Ventas Marita León Hola amiguita Juanita Ok Le escriba Juanita Coni Mamache Dice Estoy desde Colombia Gracias Me gustan todos tus trabajos Dios te bendiga Gracias Coni Mamache Gracias por estar aquí Y Susana Y Nostrosa Yo lavando Las ollas Almorzamos Al mediodía Ahora me ponen A tejer Unas flores Ok Para llevar a mañana A mis familiares Al cementerio Saludos desde Chile Susana Y Nostrosa Bendiciones Hermosa Te mando un fuerte abrazo Con cariño Para ti Hasta Chile Y Carmen Soto Saludos Y bendiciones Gracias Carmen Soto María Beatriz Navarro Nevado Buenos días Desde Perú La sigo Desde hace tiempo Gracias María Beatriz Navarro Nevado Gracias por estar aquí Hermosas Bueno Yo me voy a despedir Voy a editarles el video Para que puedan hacerlo Este tutorial Va a ser súper rapidito En este caso Van a ver Qué bonito Va a quedar Le su bufanda Yo voy a seguir Trabajando Este otro Ya saben Que próximamente Voy a estarles Subiendo pies descalzos Y muchas cosas más Porque pues ya vamos A En este caso Para Para México Y para todo el sur Pues ya Nos hace falta Abrigarnos Bueno También para el norte Porque también Allá va a estar Haciendo mucho frío En Estados Unidos Canadá Y todos esos lugares Y para En este caso Para Melba Verdad De aquel lado De con Melba Ya va a estar Haciendo calor Verdad Melba Bye María Todos los que tengan Bendiciones Bendiciones Flores por favor Tulipanes y rosas Ok Dejo enlaces De tulipanes y rosas Y todas las florecitas Que tengo aquí Incluso Flores de oso De cerditos De leones Y todas las que tengo aquí Aparte tulipanes Normales Rositas Y todo lo que tenga aquí Les voy a dejar Aquí en la parte de abajo ¿Les parece? Bueno amigas y amigos Yo soy Mari Rolón Me dio bastante gusto Que me acompañaras El día de hoy Gracias a todas mis amigas Por todas sus bendiciones Yo las recibo Con el corazón Les agradezco mucho Su compañía A todas las que son nuevas En el canal Bienvenidas amigas A este canal De todo en crochet Recuerda que yo soy Mari Rolón Y tengo más de 2.900 videos Para ti Y me gustaría Que me apoyaran Con un me gusta Así todos los días Con un me gusta Con su comentario Para poder lograr Mi objetivo Que son 3.000 videos Y espero Cumplir este reto Antes De terminar Este 2023 Así es que Les agradezco De todo corazón A todas mis amigas Y a todos mis amigos Gracias Dios me los bendiga Y nos vemos Al ratito Amigas Al ratito En un nuevo video De seguro Que te va a encantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video